Sí, para que nos salgan como adornos. Aquí estamos platicando muy gustosos en Exlo Canaco 2018. Me encuentro con Fernando, un personaje, porque en realidad Fernando me está sacando de muchas dudas. Uno está acostumbrado a que la salsa es de chile, tomate y cebolla y ya. Y no, en realidad hay una variedad de salsas muy ricas que en realidad potencializan los sabores de la comida, lejos de minimizarlo, ¿verdad Fernando? Y es por eso que me gustaría que nos platicaras en qué consisten estos productos de salsas. Mira, buenas tardes y muchas gracias por tus comentarios. Primero que nada, nosotros elaboramos dos salsas gourmet elaboradas con 100% aceite de oliva y emulsionadas con chile de árbol, la que traigo en mis manos, y la que tienes tú con chile habanero. Las puedes utilizar con sal, con cortes de carne, mariscos, pastas, pero en fin, la variedad es ilimitada. Lo elaboramos con 5 semillas seleccionadas y en el caso de la salsa de habanero, trae chabacano deshidratado para cortar un poquito la acidez del chile habanero, que en tu boca se quede el sabor y no el picor. ¡Qué rico! Oye, y por ejemplo en esta salsa de chile habanero, ¿es muy picosa? Porque de inmediato asocias el habanero con que le tengo que poner dos gotitas y no salgo corriendo. No, no, para nada. El aceite de oliva tranquiliza mucho lo que es el picante, te deja el sabor. Sí es más picante porque en un inicio trabajábamos nada más con la gourmet y hubo mucha gente que nos empezó a pedir algo más picante, algo más picante y desarrollamos esa otra salsa. No queremos que la salsa invada el sabor de tu platillo, queremos que potencialice los sabores, como bien lo mencionas. Sí es más picante, pero es en el retrogusto de tu bocado, cuando vas a saber el rico sabor de salsa Don Fernando. ¡Wow! ¿Y qué rico? Porque en realidad en esta época donde ya se ofrece reunirnos con los amigos en las posadas, qué mejor que acompañar un buen vino tinto con un queso y este tipo de salsa. ¿Se lleva bien con los lácteos? Con todos los lácteos, queso crema, queso panela, el queso fresco, todo, todo. Con los lácteos puedes incluso con un requeso nada más hacer un dip y te queda delicioso. No, pues en realidad me dejas con un buen sabor de boca y definitivamente yo tengo que comprar salsa Don Fernando. Pero tú también, amigo de capturados, incluso si son restauranteros, si son gente que se dedica a la cata de vinos o a la cata incluso de carnes, estaría muy padre que esta fuera una opción para ellos, porque es una salsa gourmet que no van a encontrar en donde sea y que también es importante que eso lo sepan, elaborada de una manera artesanal, en donde se muelen los granos manualmente, o sea, eso también es muy importante. Sí, mira, nosotros compramos nuestro producto, tratamos de llevarlo a todos los paladares, pero queremos presentar un producto 100% gourmet. Nuestro producto se compra entero, toda la semilla se compra entera y se muele a mano. Bueno, queremos llevarles un producto digno, un producto que en verdad satisfaga su paladar. Bueno, y sabes qué, Fernando, también otra de las situaciones es que siendo gourmet es caro, es cara esta salsa por el hecho de que, bueno, comprendo que los ingredientes que están utilizando son de primera calidad, el aceite de oliva, las semillas y todo, porque de repente asocias que gourmet tiene que ser caro. No, para nada, lo gourmet no está peleado para nada con el bolsillo. Como te digo, queremos llegar a todo el público y que la gente descubra nuevos sabores y que una salsa no nada más es de chile, tomate y cebolla, una salsa es para que tus alimentos se realcen los sabores. Claro. Bueno, pues en realidad yo estoy encantada y fascinada con todos los ingredientes que tiene la salsa. Y bueno, pues amigo de Capturados, tú también ven y prueba el comercio local, apoya a todas las personas que están aquí en Expo Canaco 2018 y qué mejor con una salsa gourmet que nunca te va a hacer quedar mal con ninguno de tus invitados. Gracias, Fernando. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues los invitamos, vamos a estar aquí todo el fin de semana. Gracias, gracias amigo de Capturados. Recuerda, yo soy Daniela González Unzueta. Nos vemos en la próxima transmisión de Capturados.com. Bye, bye.